León, Claudio, ¿qué tal estás? Nada. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me acabo de dar cuenta que hay un pequeño retardo. Se he dejado de oír. Es un pequeño retardo que... Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora que te he pillado. Además, estás ahí como en la redacción de la sexta noche. Estaba diciendo que vamos a hablar de fútbol y de repente conecto con Madrid para hablar contigo. Y la gente dirá, pero ahora, ¿por qué viene Iñaki López a hablar de fútbol? Porque hoy se estrena la Caja Negra y además con un título, cuando el fútbol no es fútbol. Iñaki, cuéntame. Así es. Así es. Hoy no vamos a hablar tanto de la final de este sábado, que también hablaremos de ella desde el punto de vista deportivo, sino que vamos a hablar de cómo la política se está adueñando del fútbol. Incluso cómo la política emplea el fútbol en su propio beneficio. Todos sabemos que el fútbol es un deporte de masas, que mueve mucha gente, dinero. Y, lógicamente, esto al político le interesa y mucho. Vamos a hablar de la pitada en las últimas finales, de la que puede haber también este sábado, pero hablaremos también de política y fútbol, por ejemplo, con lo que le ocurrió al entrenador del Eibar, a Garitano, en esa rueda de prensa, en el campo de la Almería, después de jugar. Vamos a hablar también de, por ejemplo, cómo son los desplazamientos de los aficionados del Athletic, de la Real, del Alaves, fuera de nuestra tierra. Somos bien o mal recibidos. Y si esto ha cambiado con los últimos 20 años, ¿no? Para lo cual tenemos a Javier Clemente, tenemos a Iñaki Nasagasti, a O'Donnell Orza, tenemos a Yonigo Irizalaya, a exjugadores de la Real Sociedad del Athletic, a José Ramón Blázquez, e incluso a un hombre muy conocedor de la realidad blanca, a Eduardo Inda. Y ese sabe del Real Madrid lo que no sabe ni Florentino. Iñaki, ¿ha habido alguna de las respuestas, alguna de las afirmaciones de esa gente que te haya sorprendido por algo en especial? Sí. Pues mira, yo, podíamos todos sospechar, ¿no? Cuál era el auténtico motivo del Real Madrid para que no nos dejara celebrar en el Santiago Bernabéu. Por cierto, que estoy rodeado de aficionados blancos ahora mismo. Igual esta parte deberíamos hacerla, Claudio, tuya en Euskera. Pero si alguien nos dice exactamente la verdad y el motivo auténtico por el que esta final no se juzgará en el Santiago Bernabéu, ese es Eduardo Inda. Y lo dice además sin cortarse un pelo, ¿eh? Como es él, que generalmente se moja siempre, pues también en esta ocasión, en esta ocasión se moja y nos dice cuáles son los motivos. Y su opinión con respecto a si al fútbol está demasiado intervenido por la política. Y parece que lo está. Y además hemos hablado con muchos políticos. Y todos están de acuerdo en ello. Bien. Yo hoy no me lo pierdo. Además, como estamos con el tema de las pitadas y nos vamos enseguida a Barcelona para hacer esa programación especial desde Barcelona, a ver lo que pasa con el tema de las pitadas. Porque ya sabes que la Comisión Antiviolencia está diciendo que incluso podría sancionar a todo aquel que pite, al club y a Susuncorda, a todo el mundo sancionado, si se pita. Una cosa, Iñaki. Claro, estamos hablando del primer capítulo de la nueva temporada de La Caja Negra, un programa que ya en su anterior etapa había cosechado grandes datos de audiencia. Cuéntame, aparte del programa de hoy, que está clarísimamente, ya sabemos de qué va, La Caja Negra, en un futuro, ¿qué temas va a tratar y cómo los va a tratar? Vamos a tratar muchos temas. Lo que pasa es que así como en el fetiante, en el año 2007, cuando hicimos la primera edición de La Caja Negra, mirábamos cuestiones que habían ocurrido en Euskadi 20, 30 años antes, como puede ser, por ejemplo, la explosión de gas de Hortuella, el accidente del Monte Oid, el cierre de los astilleros de Euskalduna. En esta ocasión vamos a coger temas mucho más cercanos en la actualidad. Por ejemplo, ya estamos preparando, está casi cerrado, el programa de la semana que viene, que será en miércoles, porque solo iremos en jueves el día de hoy, en estreno, a partir de la semana que viene, La Caja Negra será en miércoles. Hablamos del bullying, hablamos del acoso escolar y tenemos entrevistas realmente duras. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de una entrevista que le hicimos a Montserrat, que es una mujer asturiana, cuya hija de 14 años se suicidó hace tan solo dos años. Ella todavía está inmersa en toda una batalla legal para tratar de esclarecer la responsabilidad en el suicidio de su hija del colegio, la responsabilidad del colegio, porque el colegio se llamó Andanas desde el minuto uno y no acepta ningún tipo de responsabilidad. Pero es verdad que el colegio tenía conocimiento de sus abusos, no aplicó ningún protocolo y ella, lógicamente, busca un poco de justicia con respecto a lo que tiene que ver con el suicidio de su hija. También preparamos otras cuestiones como el peligro del yihadismo en Euskadi. Es real, hay el mismo riesgo de un atentado yihadista en Euskadi del que pueda haber en Barcelona, Madrid, París. También hemos hecho otro programa de drogas y aquí también hay un hecho diferencial vasco, donde nos explican muy bien los encargados de los operativos ante droga de la chencha, cómo consumimos droga en Euskadi y si consumimos drogas diferentes aquí, bueno, aquí, en Euskadi y en el resto del Estado, que parece que también. Bueno, pues interesantes temas. Los que nos presenta Iñaki López en la nueva etapa de la Caja Negra, ya sabéis, esta semana va a ser hoy jueves, de manera especial por el estreno, y a partir de la próxima semana los miércoles. Iñaki, antes de irte, rápidamente, bueno, rápidamente te hago la pregunta, cuando nos llegue la respuesta ya nos llegará. Estoy haciendo la porra. Sí. La porra para este sábado, lógicamente vamos a ganar, pero cuéntame el resultado que da Iñaki López. ¿Es de...? Sí. Bueno, yo creo en los milagros, yo creo en los milagros y creo que puede haber un... creo que puede haber un triunfo del Atleti, caramba, si no lo decimos nosotros, quién lo va a decir. Yo voy a apostar por un 1-0, y si te parece, Claudio, ya para ir despidiendo, que se me está revolucionando un poco la redacción con este asunto, te voy a mandar un saludo de la redacción de la sexta noche. Por favor. Que hace poco eran más. ¿Dónde está el equipo? Bueno, girarracha el dedo, no algo que está saliendo en Euskadi. A ver, al fondo, levantaos un poco en pie. En pie, en pie. Vamos, Laura. En pie. Tengo un equipo de gente insustancial, pero además no poder, como veis. Vete y dades. Vete y dades un soplamoco. Los madrileños son así. Mira la que tengo aquí. Mira, mira, mira. A ver, los que se han reído. ¿Queréis hacer el favor de trabajar? Así tengo que estar todo el día. Hola. Todo el día. Todo el día, Claudio. Haciendo aquí, poniendo orden. Bueno, pues te dejo poniendo orden. Bueno, te dejo. Te dejo. Que llegan jefes. Ah, bueno, bien. Claudio. Pues nada, nos vamos. Agur, Agur. Agur, Iñaki. Agur.